Padre amado, te agradecemos por este tiempo de adoración, de dar, Señor. Gracias porque Tú eres bueno, Dios. Gracias por Tu presencia, Señor, palpable, Señor, en medio nuestro. Gracias por Tu fidelidad, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por rescatarnos, Jesús. Gracias por darnos vida, por darnos aliento, por darnos ánimo, Señor. Gracias por sanarnos, Señor. Gracias por todo lo que haces en medio nuestro, Papá. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Bendice a cada uno de los que está en este lugar. Bendice a los que están a través de las redes sociales, Señor. Los que están conectados, Padre, bendícelos, Jesús. Y guíame, guíame en esta tarde, Señor. Controla mis emociones, Padre. Tú eres bueno, Jesús. Y Tú te fortaleces en nuestras debilidades. Así es que acá estamos, para ser fortalecidos en Ti. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bien. Vamos a partir, entonces, esta enseñanza. Le puse como título, ¿cómo fortalecer lo que el Padre me dio para administrar? ¿Cierto? Porque el domingo, nuestro pastor Carlito nos enseñó sobre la mayordomía. Pero vamos a hacer un breve resumen. Primero, comentar que las enseñanzas enfocadas en los niños, este último tiempo, ¿cierto? En las nuevas generaciones. En ser entendidos en los tiempos. En escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Esto nos ayudará a poder actuar, ser agentes de cambio para esta sociedad. ¿Cierto? Esto es lo que se han compartido domingos atrás y también algunos miércoles. El pastor Carlos nos compartió el día domingo acerca de la mayordomía de Dios. Y nos habló sobre la parábola de los talentos. La tengo chiquitita ahí porque yo sé que ustedes se la aprendieron de memoria estos versículos. Bueno, la parábola dice así. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro solo mil. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas. Y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue. Cabó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Señor, dijo, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil. Su señor le respondió, hiciste bien. Siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo. De mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor informó, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil. Su señor le respondió, hiciste bien. Siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no ha esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, a donde habrá llanto y rechinar de dientes. Eso fue lo que nos compartió la palabra el domingo, ¿cierto? Y nos hizo las siguientes preguntas. ¿Qué nos dio el señor para administrar? Y nos hizo reflexionar, ¿cierto? Reflexionamos sobre nuestra familia, reflexionamos sobre como hijos de Dios, reflexionamos también como sociedad, como entes que estamos en medio de la sociedad y cómo estamos administrando lo que Dios nos dio. Esto nos hizo reflexionar el domingo. Y tuvimos lunes y martes para reflexionar, porque tuvimos feriados, ¿cierto? También nos comentó cuando somos unos buenos mayordomos. Y yo acá apunté lo siguiente. Cuando soy obediente a la palabra del Señor. Cuando soy responsable y diligente con el encargo asignado. Cuando estoy atento a su llegada y alerta para cuidar su corazón. Cuando hago las cosas de buena gana, sin reclamar y sin quejarme. Cuando soy metódico para instruir a mis hijos en la palabra del Señor, con hechos y con palabras. Cuando evito situaciones que pueden dañar mi integridad y santidad. Por ejemplo, relaciones que no corresponden, vicios, etc. Cuando decido perdonar por sobre mis emociones, siendo obediente al Señor. Cuando tomo la palabra que se entrega en cada reunión y la medito y la pongo en práctica. Ahí estoy siendo un buen mayordomo. Cuando cuido la casa del Señor con mi generosidad. Cuando me doy cuenta de mi error y me humillo ante el Señor para pedir su gracia y misericordia, buscando un cambio genuino. Cuando reconozco mi necesidad del Espíritu Santo y dejo de lado mi autosuficiencia. Cuando comienzo y termino algo. Por ejemplo, un discipulado nos decía Carlito. Importante, quien se inscribe, que lo termine. Amén. Amén. Cuando se me pide servir en la iglesia y lo hago con un buen corazón. Cuando soy prudente en lo que digo. Cuando soy consecuente con lo que digo y lo que hago. Cuando cuido mis relaciones interpersonales. Cuando soy fiel en lo mucho y también en lo poco. Soy un buen mayordomo. Cuando cumplo estos ciertos tips. Cuando soy un mal mayordomo. Cuando soy perezoso y no trabajo los dones y talentos que Dios puso en mí. Cuando escondo esos dones y talentos y no los pongo al servicio de los demás. Cuando me lleno de excusas para justificar mi desobediencia. Cuando deja de importarme el Señor y su iglesia. Cuando hablo mal de otros y dejo que mi corazón se llene de amargura. Cuando no quiero perdonar. Cuando no soy justo en las finanzas terrenales. Cuando sirvo más a las riquezas que al Señor. ¿Qué puntos me llamaron la atención? Bueno. Me llamaron la atención cuando soy perezoso y no trabajo los dones y talentos que Dios puso en mí. Y cuando escondo esos dones y talentos y no los pongo al servicio de los demás. Porque Dios me preguntará. ¿Qué hice con todo esto que Él me dio para administrar? ¿Qué hice con todo? Por eso esta enseñanza lleva a este título. ¿Cómo fortalecer lo que el Padre me dio para administrar esta mayordomía? Y me quise focalizar en la palabra en Primera de Timoteo 4 del 15 al 16. ¿Qué nos enseña la palabra respecto a los encargos que nos hace Dios? Tenemos un buen ejemplo en cómo el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, ¿cierto? Dice la palabra. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos. De modo que todos puedan ver que estás progresando. Que estás avanzando, ¿cierto? Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Es decir, si me estoy conduciendo bien y estoy enseñando, tengo que ser consecuente, ¿cierto? Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Amén? Entonces el apóstol aconseja a Timoteo que cuide su conducta. Y lo que enseña, que coincida con lo que hace, que sea consecuente. En este versículo vemos que insta a Timoteo a perseverar, porque así encontrará salvación para su alma y salvación también para quien lo escucha. Cultivar y hacer crecer los talentos que el amo ha dado a sus siervos. Tiene similitud con lo que nos muestra Jesús en la parábola de los talentos, que leímos, que leí anteriormente. Los siervos que fueron diligentes y proactivos multiplicaron lo que su amo les había entregado. En cambio, quien escondió lo que su amo les dio fue echado fuera, a la oscuridad. Eso no hace cierto entender el infierno. En Primera de Pedro 4.10 dice, Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. También vemos que debemos poner al servicio de los demás el don que hayamos recibido, administrando bien lo que Dios nos ha encomendado. Ahora bien, ¿qué son los dones y talentos según la Biblia? Aprendimos el domingo que un talento es una clase de mayordomía, responsabilidad en el reino de Dios, que bíblicamente un mayordomo es el encargado de administrar la casa de su amo. Esto implica administrar, supervisar, cuidar los bienes de la casa, el personal, las cuentas, los bienes, los artículos, los alimentos y todo lo que le encargue su amo. Nosotros somos mayordomos o administradores de la vida que el Señor nos dio, la familia que Él nos dio y también del Evangelio. Todo viene de Dios. La parábola de los talentos nos enseña que si servimos bien en nuestra mayordomía, se nos darán mayores responsabilidades. Pero si no servimos como es debido, finalmente se nos quitará esa mayordomía. ¿Qué logramos cuando no escondemos nuestros talentos? Damos a conocer a los demás que si cuidamos y administramos bien lo que nos entrega, el Señor será alabado y exaltado por nuestras buenas obras. Esto está en Mateo 5, 16. Dice, Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Es decir, a través de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos, de nuestras obras, glorificamos el nombre del Señor para el que no lo conoce. ¿Amén? ¿Qué otra herramienta con la que Dios nos dota para nuestra mayordomía son los dones? ¿Y qué son los dones? Bueno, los dones son las herramientas del reino que nos permiten llevar a cabo nuestra misión. Por ejemplo, un dentista sería incapaz de realizar una extracción sin sus herramientas o instrumentos. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por Dios para realizar una tarea en particular. ¿Amén? Los dones los reparte el Espíritu Santo. Parecido a los talentos que indica la parábola, que dio la cantidad que Él quiso, ¿cierto?, a cada uno de esos siervos. Los dones los reparte el Espíritu Santo también de esa manera porque Dios es soberano. Y en Primera de Corintios 12, del 8 al 11, dice así. A unos, Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe, por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretarlas. ¿Amén? Vemos también que tanto los dones como los talentos fluyen en nosotros para ejercer esa administración o esa mayordomía que Dios nos encomienda. Y ocurren cuando le permitimos a Jesús vivir a través de nosotros. El Espíritu Santo hace que el carácter de Jesús se forme en nosotros. Y, permiso. ¿Qué disciplinas debemos atraer a nuestra vida para ser siervos diligentes? La oración, ¿cierto? Ahí tenemos unas manitos entrelazadas con una Biblia. La oración, nuestros momentos de intimidad con el amado. Son disciplinas que nosotros atraemos a nuestra vida para ser siervos diligentes. Para ser esos siervos que finalmente multipliquen lo que el Señor les encomienda. También tenemos la meditación de la palabra o el estudio de la palabra. La adoración. Vemos ahí a una persona con las manos alzadas, ¿cierto? Como cuando estábamos adorando acá, la adoración, la alabanza. Y también ahí encontré una imagen que aparece una Biblia con unos cubiertos, ¿cierto? El ayuno. Que a muchos nos cuesta, lo digo acá, a muchos nos cuesta hacerlo. Pero son disciplinas que nos ayudan a que Jesús vaya formando su carácter en nosotros. Estas disciplinas espirituales nos ayudan a caminar en nuestra mayordomía. El poder practicarlas harán que desarrollemos el carácter de Jesús en nosotros. Ya que compartimos tanto con Él y pasaríamos tanto tiempo con Él y comenzaremos a parecernos a Él. ¿A qué se refiere ese carácter? A adquirir el fruto del Espíritu Santo. Amén. En Gálatas 5.22 nos dice, El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y domino propio. El gozo no es un don, es una parte del carácter de Jesús. A veces nos encontramos con algunas personas cristianas, pero no de esta casa, sino otros, que suelen tener un fuerte don, pero al parecer les falta desarrollar ese carácter de Cristo en ellos. Puede ser una persona con un fuerte don de sanidad, pero se ofende o se enoja fácilmente. Se puede ser un siervo con buenos dones, pero tener un fruto pobre. Y ahí es donde tenemos que ir trabajando ese carácter de Cristo en nosotros. Amén. Dios está más interesado en que desarrollemos ambas cosas para ser un siervo integral. Y de esa manera llegar a convertirnos en los mayordomos que Él necesita en su reino. ¿Amén? Algunos ejemplos de mayordomía que también los compartió el pastor Carlos el día domingo. Por ejemplo, José tenía el carácter de Jesús. Él pasó por diversas situaciones, ¿cierto? Lo vendieron, fue esclavo, estuvo en la cárcel, pero aún así los frutos del Espíritu de Dios estaban en él. Y en cada lugar que él estuvo, él dio un buen testimonio. Incluso en la cárcel, porque incluso ahí lo pusieron como mayordomo, ¿cierto? José nunca se apartó de Dios, jamás. Fue nombrado como el segundo en el imperio de Egipto, convirtiéndose en el administrador y mayordomo del palacio del faraón, de todo el territorio de Egipto. Y el nombre de Dios, a través de todas sus acciones, a través de todo lo que él hizo, el nombre de Dios fue conocido. Reflejó en su vida el carácter de Jesús. Jesús, ¿qué pasaría con nosotros si nosotros reflejamos ese carácter de Jesús acá en Puerto Montt, en nuestros vecindarios? Como decía también la palabra el día domingo, que en Estados Unidos, ¿cierto? Cuando se quería investir a algún pastor, se le preguntaba a sus vecinos cómo era. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Nos conocen nuestros vecinos? ¿Saben que somos cristianos? ¿Saben? La verdad es que yo me sentí bien identificada cuando Carlito dijo, llámonos para la iglesia, porque a veces nosotros los días domingo siempre atrasados. Y apurando ahí, y efectivamente, claro, nos conocen que vamos a la iglesia, pero ¿qué testimonio damos? ¿Sabemos qué están pasando nuestros vecinos? No es que uno sea como metido a cupuchenta, pero es importante el tener una relación, una relación con nuestro entorno. ¿Por qué? Para seguir ese ejemplo, para que Dios sea reconocido, para que a través de nuestras obras, Él sea glorificado. ¿Amén? Entonces vemos que José reflejó en su vida el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque eso le permitió tener una mayordomía en todas las áreas que él hacía. Jesús, el mejor ejemplo de mayordomía. Otro punto que quise destacar ahí. Por eso es tan necesario relacionarnos con Él. A lo mejor puede parecer como súper cargante, a lo mejor las enseñanzas, pero realmente es lo que el Señor busca en nosotros, el relacionarnos. Para que esos frutos puedan vivir en nosotros, necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos pasar tiempo con Jesús, necesitamos dedicarnos, necesitamos contemplarlo. Este último tiempo es lo que he aprendido, a contemplarlo, a estar en silencio, a meditar, a escucharlo, no solamente a pedir. La Tami se ríe porque estamos siendo el discipulado juntas. Y es lo que más nos cuesta, es poder silenciarnos, silenciarnos y antes de partir nuestro devocional, estar dos minutos en silencio. ¡Dos minutos! Cuesta. Cuando uno lo está haciendo, cuesta. Pero Él se fortalece en nuestras debilidades. ¿Cierto? Amén. Es tan necesario relacionarnos con Él, porque cultivando su carácter en nosotros, podremos cumplir con el encargo que nos hace nuestro amo. porque Él va a venir. Él va a venir a preguntarnos qué es lo que hicimos con lo que Él nos dio, nos encomendó para cuidarlo, para administrarlo. Amén. Y qué lindo sería que podamos multiplicar todo lo que Él nos ha dado. Qué lindo sería que Él nos diga, siervo fiel, ¿cierto? Fuiste bueno. Ven, alégrate conmigo, alégrate con tu Señor. Qué lindo. Que el Señor nos ayude. Amén. Y aquí me quiero detener en la palabra que comenzamos al principio, en Primera de Timoteo. Porque el apóstol Pablo le está enseñando, ¿cierto?, a Timoteo a que sea diligente en estos asuntos, a que no los deje, no por estar haciendo, 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 deje de lado esto, que es tan importante, que se entregue de lleno a lo que está enseñando, a lo que está viviendo, a las conductas que está teniendo, a lo que está mostrando, al testimonio que está dando. Y le dice, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti y a los que te escuchan. Y qué, yo le voy a usar como un pensamiento, ¿ah? este encargo no solo tiene que ver conmigo o contigo, tiene que ver con todos nosotros, con todos a quienes nos rodean, para que otros puedan ver a Cristo a través de nosotros. Y finalmente, cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es nuestra gran comisión? A ver, los que están acá, que me digan, ¿cuál es nuestra gran comisión? A ver, ¿no escucho? Amén, ¿cierto? Y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Es nuestra gran comisión, es lo que el Señor nos ha encomendado y no se lo podemos dejar a los misioneros. Todos misionamos, acá tenemos a Alex presente, pero no se lo podemos dejar a él, a otros hermanos que están en otras tierras, nosotros también somos misioneros en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, donde nos desempeñemos. Si vamos, llevamos al perrito a pasear, a la plaza, también ahí tenemos una comisión. Amén. Acercar a Cristo los corazones de quienes aún no le conocen. Es nuestra gran comisión. y no solo a través de nuestras palabras, sino también con nuestros actos, con el ejemplo, con nuestro testimonio. Importante aprender a escuchar la voz de Dios. Importante aprender a detenernos. Cuando el Señor nos está llevando en nuestro ajetreado día, a detenernos por alguien. Porque para Él un alma lo es todo. Porque nosotros lo somos todo para Él. Amén. Amén. La multiplicación de los dones y talentos no es solo para el crecimiento de nosotros sus hijos, sino que tiene relación con que en todo esto nosotros podamos reflejar a Jesús para alcanzar a otros, para que conozcan de este buen Padre, de este buen amo y de este buen Señor. Amén. Y les quiero contar un testimonio. No sé si me queda tiempo. Sí, ya. Les quiero contar un testimonio. Hace unos meses atrás, que varios se los he comentado, pero justo hay algunos acá que no lo conocen. Hace un tiempo atrás yo estaba llevando a mi hija a una clase y el Espíritu Santo me dijo que abordara a una señora. Y a mí me dio mucha vergüenza, me dio mucha vergüenza. Y yo hablaba con el Espíritu Santo. Es súper chistoso. Yo hablaba con él y le decía que no me siento capacitada. Y yo hablándole. Y él, yo sentía la voz y me decía ve, ve, pregúntale por qué anda así. Porque ella andaba con dos bastones, con dos muletas. Una mujer muy joven. Y entonces le dije, Señor, mira, hoy, miren, miren cómo es uno. Dios tiene tanta misericordia. Le dije, Dios, hoy no, no me siento capacitada. pero si tú me das la oportunidad otro día, yo de verdad que lo hago. De verdad, de verdad, de verdad. Ya, eso fue un día martes. El día viernes, ella se acercó a hablar conmigo y yo dije, en mi mente, ya, acá es, acá es la hora, es la señal. Y le dije, ¿sabes qué? Bueno, me hizo una pregunta de la clase porque ella era nuevita. Y yo le dije, te voy a contar algo que me sucedió el martes. Y le dije, yo no fui obediente porque Dios me llamó a orar por ti y no obedecí en ese momento. Pero le dije, ahora tú me estás hablando y esa es como la señal que yo le estaba pidiendo al Señor. Así que tú me dejarías orar por ti. Bueno, ella tiene una vida muy difícil y desnudó mucho su corazón conmigo y oramos. Ella recibió sanidad y recibió al Señor. Y después no la vi, no la vi más en todo, porque terminó el semestre y no la vi, pero sigo en contacto con ella. Pero quería compartir esto porque nosotros a veces nos cuesta atrevernos a romper ciertos miedos que nosotros mismos tenemos en nuestras cabezas, ciertos límites que nosotros mismos nos ponemos. Y el Señor es tan bueno y los ama a todos, a todos. y nos necesita. Necesita que cada uno de nosotros podamos invertirnos, podamos ser esos siervos diligentes, podamos empaparnos de Él, podamos estar en su presencia, relacionarnos con Él para poder tener esos frutos, para poder llevar a Cristo a otros, para poder alcanzar las almas. Nosotros podemos decir que acá está evangelizado, que Puerto Montt, ya hay tantas iglesias, en tantos lugares, pero no es así. Porque esta niña me decía que, ¿sabes qué? no se había acercado nunca a nadie a orar por mí. Y fue una experiencia muy linda, yo de verdad lo he compartido con varias que conozco acá, que me relaciono, porque siento que Dios quebró algo que son esos temores que a uno le vienen. y en otra oportunidad también conocí a un chico en situación de calle y él, la verdad es que ha tocado mucho mi corazón. Todas las semanas va a mi casa y yo de verdad que le estoy orando al Señor, uno como que no quiere contar testimonio acá, pero es inevitable, siento que quizás esas cosas ayudan a otros para fortalecimiento de la fe. Este niño, yo le digo niño porque yo lo veo como mi hijo y ha tenido una vida horrible. Y él está en situación de calle y yo le digo a Ardi, a mi esposo, ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Qué más podemos hacer por él? Y él pasa todas las semanas a conversar con nosotros. Yo sé que él está metido en cosas, pero hay tanto por hacer, hay tantas áreas todavía por cubrir y a cada uno el Señor le está mostrando diversas situaciones quizás cuando fueron pasando las láminas o las palabras, quizás personas que vinieron a su mente que en algún tiempo tuvieron que ser cuidadas o administradas su vida por ustedes y ahora es el tiempo que lo puedan retomar. es el tiempo que nos volvamos a comprometer con el Señor y poder ser esos agentes de cambio que predicaba el otro día Gerardo, poder ser entendido en estos tiempos que quizás hay otro tipo de necesidades, pero el Señor nos capacita. Tenemos al mejor maestro, el Señor nos capacita a través de su palabra y a través del fruto y de su carácter. Amén. Así es que gracias por escucharme atentamente, los bendigo mucho y no sé si los músicos quieren pasar o vamos a orar. ¿Sí? No sé si me quieren acompañar con algún pianito. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Me gustaría que se pusieran de pie y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en este encargo que podamos realmente esto llevarlo a la práctica y podamos ser esos siervos que si se le han encomendado cinco mil poder multiplicarlo y no esconder lo que tenemos, no esconder nuestros talentos, no esconder nuestros dones, no esconder y ser diligentes, no ser como estos siervos. Que el Señor nos ayude a cambiar esa mentalidad y esos temores que yo los compartía para que se vayan porque dice que cuando tú muestras tus debilidades Él se fortalece y cuando muestras tu mano seca Él también la sana, ¿cierto? La restaura. Amén. Padre, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por este tiempo, gracias Padre por tu palabra, Jesús. Gracias, amado Dios, por tu presencia. Gracias porque tú nos hablas en todo tiempo. Gracias, amado Jesús, por estar aquí, Espíritu Santo. Gracias por guiarnos, gracias por hablarnos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es tan viva, Señor y nos habla a través del tiempo. Esto fue escrito hace tantos años pero es tan palpable en el hoy, es tan palpable en el ahora, Señor. Padre, oramos para ser esos siervos diligentes, Señor. Padre, oramos para que esa mayordomía, eso que tú has puesto para administrar en cada uno de nosotros, Señor, podamos multiplicarlo, papá. Ayúdanos, Jesús, a ser esos siervos proactivos. Ayúdanos a vencer todos los temores que puedan haber en nosotros para avanzar, Jesús. Ven y desciende, Espíritu Santo, para que podamos organizar nuestros tiempos, para que podamos organizar nuestra agenda y podamos tener esos tiempos de intimidad contigo, Jesús. Esos tiempos donde realmente podamos, Señor, aprender de tu carácter. Porque no se trata solo de tener dones y talentos, se trata de tu fruto, de tu fruto, Espíritu, de la paz, de la paciencia, del amor, de la bondad, de la humildad, del dominio propio. Padre, ven, ven y desciende en nosotros, Señor, para que puedas hacernos crecer, Señor, para que podamos multiplicarnos, Señor. Gracias, amado Jesús. Te bendecimos en esta hora y te damos la gloria y la honra, porque sabemos que todos nuestros actos, Señor, son los que te glorifican. Que las obras que podamos hacer es para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado. Te amamos, Señor. Y estamos equipándonos, Padre, nos estamos equipando, Señor, a través de tu palabra, a través de la enseñanza, para poder ser esos siervos, Señor, que estén acá con sus talentos multiplicados, Señor, porque queremos que cuando tú vengas y nos preguntes ¿qué hiciste con esto? ¿qué te encomendé? Nosotros podamos decirte, mira, Señor, mira lo que hicimos, mira lo que hice, Señor, y que tú nos apapaches como un buen papá y nos digas ven para acá, Rutita, qué linda que hiciste esto. O ven para acá, Isaac, o ven para acá, Giovanni, Danilo, los que están acá. Padre, gracias, gracias por este tiempo, gracias, te amamos, Jesús, te amamos, te amamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.